En el mes de septiembre iniciará la segunda fase de peatonalización en la carrera séptima. La intervención irá desde la avenida Jiménez hasta la calle 26. Vamos a tener renovación de redes, vamos a tener las jardineras, vamos a tener toda la adecuación de espacio público e iluminación que tiene también la anterior fase, igual que la ciclorruta. El contrato que inició en marzo del año pasado se encuentra suspendido mientras se tramitan los permisos para viabilizar la obra. La idea es dar continuidad a la intervención que ya se hizo entre la plaza de Bolívar y la avenida Jiménez. Me parece muy bien porque uno puede caminar tranquilo, no se acoleja con gestión ni nada de eso. Me parecería excelente porque la movilidad sería mucho más tranquila. Aunque los bogotanos celebran la peatonalización, esperan cumplimiento en la ejecución. Desde que inicien y entreguen cuando es la fecha, pues muy bien. Que no se demoren tanto porque es que aquí el problema es que una obra que se puede hacer en seis meses duramos cinco años. La obra, cuyo costo supera los 34 mil millones de pesos, estará lista en septiembre del 2017. Gracias. Gracias. Gracias.